Diego, el primer derecho es el artículo 19 de la Constitución, libertad de cultos, que jurisprudencialmente se extiende a que debe haber una división bajante y estricta entre el Estado y la religión. Ese es el primer derecho que me viola. El segundo es el artículo 6 y el artículo 188 de la misma Constitución, que dice que el presidente tiene unas obligaciones mayores que las de un ciudadano cualquiera. El síntesis dice eso. Y tercero, el hecho de que él viole cualquier artículo de la Constitución o el preámbulo o cualquier sentencia, como la C-350 de 1994, quiere decir que mi presidente, presidente de todos nosotros, está en contra de la Constitución y si está en contra de la Constitución, ofende a todos los colombianos y me incluye a mí y incluye a todos los demás colombianos, así estén de acuerdo con él, con esa decisión errada, con ese mensaje inconstitucional. Él nos está vulnerando los derechos a todos los colombianos con ese mensaje y con ese tipo de mensajes religiosos y con esa intención de volver al debate religioso que fue superado en 1991 y que no había rastro de un presidente volviendo a querer traer ese mensaje religioso, a estar rezando en alocuciones públicas. Son cosas que ya fueron superadas y que me parecen muy retardatarias y a la luz de la Constitución lo son y el tribunal me dio la razón y muy seguramente las demás instancias me darán la razón también. Claro, pero en este sentido, en esta discusión que se ha armado, por ejemplo, que estamos hablando de las creencias religiosas, ¿por qué no entutelar, por ejemplo, al alcalde de Cali? Muchas veces se le oye en sus afirmaciones invocando a Dios, agradeciendo a Dios, pidiéndole a Dios y así pasa con muchos mandatarios locales o departamentales. O, por ejemplo, abogado, ¿usted por qué no hizo el mismo ejercicio con el expresidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, cuando fue a pedirle a la paz de Colombia a la Virgen de los Remedios al departamento de La Guajira? ¿Son algunos ejemplos? Son preguntas que parecieran que fueran buenas preguntas, pero no tienen nada que ver por qué. Primero, el del presidente Santos me han mandado muchos mensajes entre tantas vulgaridades y amenazas diciéndome algunos por qué no entuteló al presidente Santos. Muchas fotos del presidente Santos conmemorando también a la Virgen. Y otros Santos. Y yo, era el 2015, me mandan imágenes del 2015, yo apenas estaba estudiando, no tenía claro totalmente este tipo de afirmaciones, no había estudiado especializaciones en el área constitucional. Entonces me quedaba muy difícil, sin saber del tema, como la mayoría de gente que opina, entutelar algo que no sabía. Lo del alcalde de Cali, lo de los alcaldes que hacen esa mención, claro, yo si hubiera visto ese mensaje, hubiera muy posiblemente sentido la misma ofensa y hubiera hecho también la tutela, pero no lo vi en su momento o no le puse cuidado. Y ya la pregunta es para los que están diciendo eso, por qué no lo hicieron ellos, por qué no se asesoraron de un abogado y por qué no pusieron esa tutela y se sintieron ofendidos en ese momento. Gracias.